Proyecto de declaración. Declarar personalidad destacada en la cultura y la educación a la señora Fabiana Sánchez. Visto la importancia de reconocer la trayectoria de los artistas de nuestra ciudad, que con su esfuerzo de dedicación y compromiso han desarrollado su arte, como así también imparten sus enseñanzas a niveles educativos y destacar la carrera impecable a nivel patagónico, trascendiendo a niveles nacionales e internacionales y considerando que Fabiana Sánchez nació en la ciudad de Cucalcó el 14 de agosto de 1968 y comenzó su carrera cuando tenía cinco años de edad de la mano de sus tíos que lo acompañaban musicalmente. A sus 14 años comienza a ser la segunda voz de la señora Emma Sinal con el grupo Edén, con quien tiempo después comienza a recorrer escenarios cantando rock nacional. Logrando premios de interpretación y temas inéditos de autores de la zona. Que muchos años de su carrera los compartió junto a su compañero de música y de vida, Claudio Ruiz, músico y tecladista, con quien comienza a transitar el género melódico, hip hop, en packs, fiestas regionales y nacionales, en carreras de casinos, hoteles, e importantes destellas de moda en donde tuvieron participación modelos consagrados. Que se presentó en grandes fiestas como la fiesta de la producción, con César Banana por Verón, fiesta nacional de la estrella, fiesta nacional del GAS, fiesta nacional del Golfo y la Expo Plotier, en el cual estuvo acompañada por figuras nacionales como el Chango de Pazú, Paz Martínez. Al mismo tiempo, las temporadas invernales fueron parte de su historia musical en los centros de pie de nuestra provincia, como Caviago, San Martín de los Ángeles, Villa de la Mocura y Bariloche, provincia de Río Negro. Hizo presentaciones en fiestas, aniversario, de numerosas localidades de ambas provincias. Que participó en el certamen Camino a Puerto Rico, representando a Pucalco y a la provincia, obteniendo el segundo lugar. Obtuvo el premio a la paz, también el primer premio en certamen provincial de intérpretes, realizado en Neuquén, con oportunidad en que concursó con una canción de Ketiba y Gordia, La Esclava del Amor. Que demostró su talento en el teletón en Chile, sede Cucón, como así también en giras internacionales en Cuba e Italia, Sardegna. Como dos femeninas de la compañía petrolera argentina de Plaza Bollón. Que trabajó en temporadas de verano en la costa de nuestro país, donde tuvo la grata satisfacción de presentar por primera vez su disco, Lunas de Amor, compuesto por varios temas de su autoría, temas de Sergio Castro, Ketiba y Gordia, y otros autores. Que de la web, recibió una mención especial por su calidad interpretativa por parte del reconocido maestro Ronaldo Labrín, donde ha sido desde el comienzo de este evento la voz que abre el encuentro de músicos patagónicos, interpretando el himno del evento. Además, cantó en la presentación del mismo en el Teatro San Martín de Buenos Aires, y fue parte de la delegación de músicos en representación como fiesta nacional del 30 Güem en el Centro Cultural Kirchner. Que fue ganadora del Pre-Cocín Sede Plaza Huéncul en dos oportunidades, cantó en el escenario mayor del Festival Joaquín como intérprete en una ocasión y como autora de un tema que entró en competencia en otro. Que en varias ocasiones fue convocada como telonera de Juliacenco, Chiqui Pereira, Tormenta y Cacho Castaño. Que tuvo varias presentaciones televisivas en Santa Rosa, La Pampa, Mendoza y Mar del Plata. E incluso en el recordado Canal 3 Superama en la ciudad de Cucaricó. Que fue voz femenina de la típica Splendid, en representaciones en Neuquén capital de la mano del reconocido maestro Dante Vallorco. Que tuvo el honor de inaugurar el Centro Cultural de nuestra ciudad, interpretando el himno nacional argentino con la presencia de las autoridades locales y el ministro de Cultura de la Nación. Que a su vez la educación fue la herramienta para inducir a las infancias en la música a través del canto y la utilización de instrumentos en varias escuelas de nivel primario y secundario de cultural compras o incluidos maravos. Y por medio de capacitaciones ha perfeccionado su lenguaje didáctico musical y corporal para continuar con sus metas educativas. Como así también efectuó talleres de música para y por la discapacidad. Que se formó en la Escuela de Comedia Musical de Valeria Lynch, donde desarrolló y mejoró su capacidad vocal e interpretativa, su actividad como coaching de voz cantada y hablada, conocimiento que transmite a sus alumnos, quienes algunos ya pisan escenarios importantes y otros ganan camino a ser. Que tras 34 años de servicio como docente llegó a su jubilación en febrero de 2021, que actualmente está finalizando un profesorado en música popular, que se suma a su formación como profesora de instrumento. Por ello, y haciendo uso de las capitales que le son propias, el Consejo de la Ciudad de Cutralcó declara. Artículo 1. Personalidad destacada de la cultura y la educación a la señora Fabiana Sánchez, por su trayectoria artística como cantante y aporte como profesora de música en la comunidad educativa.